Al pasar por el final, la virgen está dormida, la virgen está dormida, no la debe cerrar. Su sangre feroz que viene, la virgen está dormida, la virgen está dormida, la virgen está dormida, la virgen está dormida. Su sangre feroz que viene, la virgen está dormida, la virgen está dormida, la virgen está dormida, la virgen está dormida. ¡Heridas, heridas, heridas la he pegado! ¡Vámonos! ¡Heridas, heridas, heridas la he pegado! 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 ¡Heridas, heridas la he pegado!